Y en otro orden de información, los vecinos del Área Sur también contarán con una mejor carretera. Estamos iniciando estos trabajos que son trascendentales no sólo para la economía de nuestro país, trascendentales para la movilización de carga, del transporte, pero más aún, son muy importantes para los miles de vecinos que se movilizan todos los días. No sólo aquí en Vialobos, en el occidente también se está viendo que hoy sí que se están trabajando. Ahorita que viene el invierno, ¿verdad? Necesitamos buenas carreteras porque si no se dañan los vehículos también, ¿verdad? Que se van a realizar con las más estrictas normas de supervisión y de calidad. Los mismos se van a realizar durante la noche para no perjudicar la movilidad de las personas. Es la vía principal de mayor tráfico de todo el país. Tenemos 200 mil vehículos al día. Se están moviendo un estimado arriba de un millón de personas aquí el día en Vialobos. Entonces, de suma importancia lo que se está haciendo. Tenemos de nuevo unos avisos comerciales. Enseguida Juan Sanasi nos presenta lo más importante del deporte. Volvemos.